Hola comadres, ¿cómo están? Este, pues yo aquí un poquito triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí de Hotel Emporio aquí en Acapulco este, que porque solamente que porque me estaba besando con mi novio entonces siento una tristeza horrible realmente porque yo ya he venido tres veces a este hotel nunca me había pasado esto y de repente llega según un gerente de barra en la barra ahí donde estaba tomando en la alberca y llega y me dice que que no está permitido besarnos en la alberca y le digo, ¿cómo que no está permitido? me dice, sí, no está permitido lo que ustedes están haciendo y yo me enojo, yo me enciendo, ustedes saben cómo soy yo y le empiezo a decir al señor, ¿cómo se llama? que sabe que no me dijo su nombre y ya no me dijo su nombre y este pues ya lo que hice era salirme, salirme de la alberca comadres me vine para el cuarto y ya no quise pelear, es lunes 27 de marzo tengo estancia hasta el 31 de marzo a ver cómo me la sobrellevo porque me gusta mucho venir a este hotel y realmente no pues sabe, no se me hizo se me hizo mala onda así del chavo ese del señor bueno, era un señor me gusta porque está la alberca está la barra y todo el escándalo pero bueno me gusta Gracias.